Para resolver esta división empezamos viendo el número desde acá, a ver, empezamos con este primer número 4, como no es menor que el que está aquí, entonces podemos empezar con este número 4, así que 4 multiplicado con qué número te da 4, aquí está, 4 por 1, así que 4 multiplicado por 1, sale 4 que lo colocamos aquí abajo, ahora se resta 4 menos 4, 0, como ya restaste ahora baja su compañero el 8 por acá, como 0 a este lado no vale nada lo borramos, ahora 4 multiplicado con qué número te sale 8, 4 por 2, 8, 4 por 2, 8, 8 menos 8, 0, y listo, acá termina la división porque acá ya no hay número que pueda bajar, así que el resultado es 12.